Hola a todos chavales, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos como estáis viendo estamos en un sitio totalmente diferente al que estamos acostumbrados y es que me ha pillado en casa de un amigo estas últimas noticias del mercado NBA y como ya sabéis siempre me llevo mi micrófono y mi cámara y he decidido hacer un vídeo hablando de las últimas incorporaciones que tenemos en el mercado NBA chicos y es que ya es oficial, Spencer Dinwiddie es nuevo jugador de Los Ángeles Lakers también vamos a hablar de las incorporaciones de Bismarck, Villombo, Oklahoma City Thunder y la última que tenemos es de Kyle Lowry a Philadelphia 76ers tres incorporaciones que pueden ser importantes para estas tres franquicias que prevén luchar por el campeonato de la NBA y evidentemente analizaremos todas ellas y cada una de las que tenemos encima de la mesa antes de comenzar el vídeo chicos como siempre quiero que reventéis el botón de likes no cuesta absolutamente nada, tenéis el botón ahí abajo y coño ya estoy aquí yo con un amigo en su casa y encima hay un vídeo urgencia, oye da igual de la manera en la que se grabe el vídeo que hoy vais a tener vosotros actualidad de la buena en el canal así que yo creo que os merece un like y también que si no estáis suscritos os suscribáis que es totalmente gratis que tenéis el botón ahí abajo dicho esto vamos a comenzar con el día de hoy y lo vamos a hacer por la primera incorporación de todos ayer se hacía oficial y lo hacía oficial el propio jugador vía su perfil de Instagram que Spencer Dimwidi, que era uno de los agentes libres disponibles más cotizados y que más pretendientes y novias iba a tener, firmaba por Los Ángeles Lakers yo dije en el vídeo de ganadores y perdedores que estaba muy cerca de hacerse oficial y que aunque no realizasen ningún movimiento Los Ángeles Lakers si conseguían cerrar esta incorporación como un base suplente y un líder de la segunda unidad me parecería un muy buen movimiento y creo que, chicos, así ha sido Spencer Dimwidi, su jugador que promedia 12,5 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias es cierto que no estaba ni jugando muchísimo menos su mejor baloncesto en esta última etapa en los Nets también es cierto que estaba un poco alejado de la dinámica del equipo y que él solo quería competir a sus 30 años en un contender en la lucha por el campeonato finalmente salió traspasado a Toronto, ha sido cortado y la oportunidad y la vida le ha brindado esta etapa en Los Ángeles Lakers como base suplente de DiAngelo Russell yo, la verdad, viendo que Los Lakers no realizaron ningún movimiento, ningún traspaso viendo esta incorporación, yo si fuese fan de Los Ángeles Lakers estaría contento estaría feliz porque me parece un muy buen fichaje, mínimo de veterano hasta final de temporada, poco riesgo y teniendo en cuenta que Gate Beathen, que vino para esto, ser el líder de la segunda unidad desde la posición de base y viendo el gran nivel de DiAngelo Russell oye, si Gate Beathen no puede jugar un partido y ya llevamos más de 4 meses de temporada qué mejor que intentar traer a un base suplente de garantías y creo que Spencer Dimwidi puede cumplir perfectamente con esa función veremos cómo se adapta, veremos cómo juega con LeBron, con Anthony Davis veremos también cómo puede aportar siendo líder de la segunda unidad pero es que, chicos, es un jugador de 6 asistencias por partido no hace mucho con Dallas Mavericks, cuando se lesionó Luka Doncic con Jalen Branson hicieron una muy buena primera ronda frente al Utah un jugador que ha promediado en finales de conferencia 20 puntos y 6 asistencias y que es un auténtico killer y que creo que todavía está en una edad para poder aportar minutos de calidad es un subidón de calidad para la segunda unidad de Los Ángeles Lakers es un muy buen subidón de calidad es cierto que el equipo sigue siendo escaso y que el equipo va a tener problemas para clasificarse para playoff pero si eres capaz, ya vale, pensamos que no hemos realizado movimientos pero si eres capaz de reforzar el equipo con jugadores como Spencer Dimwidi de la Agencia Libre por un mínimo de veterano el movimiento es inmejorable suena también y se rumorea Tadeus Young veremos cómo acaba todo esto pero podría ser una buena incorporación teniendo en cuenta que Vanderbilt se podría perder casi un mes y medio de competición dicho esto, Adrián pon nota sobre el fichaje de Spencer Dimwidi a Los Ángeles Lakers pues yo le pondría un 8 y medio sobre 10 ¿por qué? porque es cierto que Spencer Dimwidi no viene de jugar su mejor baloncesto pero sigue siendo un jugador que promedia 12.6 asistencias y que en un equipo donde se motive, en un equipo donde tenga dinámica creo que va a tener muchísima importancia también dicho esto, creo que como hay poco riesgo oye, nunca se sabe lo que puede ocurrir y si va a ser un buen líder de la segunda unidad y que se va a perder todo el resto de la temporada creo que puede ser una incorporación, poco riesgo, mucho ganar como he comentado también vamos a comentar otros fichajes y otras incorporaciones que hemos tenido en el día de ayer por ejemplo, como la de Bismack Villombo a Oklahoma City Thunder comentamos el mercado de traspasos y comentamos la llegada de Gordon Hayward y comentamos también que lo único que hubiese redondeado y poner la puntilla final a un mercado de traspasos inmejorable hubiese sido la adquisición de un pivot suplente con Bismack Villombo ha ocurrido eso Gordon Hayward, 15 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias pero es alero, iba a ser líder de la segunda unidad y todavía teníamos ese sentimiento de que Chet Holgren no estaba preparado para una serie de playoff hipotéticamente hablando contra Anthony Davis contra Nikola Jogic, etc, etc había tenido problemas en temporada regular con las faltas en algunos partidos y que necesitaba un base suplente y sobre todo con experiencia llega Bismack Villombo no es un jugador que te vaya a cambiar ni muchísimo menos la dinámica del equipo esto es así es un jugador que promedia en 25 minutos 5 puntos y 6 rebotes pero es un jugador que aparte de aportar defensa y energía puede salvarte de algún que otro apuro en momentos de temporada regular y también en momentos de playoff de manera específica así que no sabía yo cómo seguía siendo agente libre después de la buena demostración que vimos en Memphis cuando se lesionó Steve Adams y los Grizzlies le ficharon prácticamente por el mínimo veterano para intentar suplir esa situación hasta que el equipo ya ha ido a la deriva y han tanqueado y no necesitaban sus servicios pero demostró ser un jugador todavía muy potable dentro de la NBA como un buen base suplente o como un buen jugador interior de unos 20-25 minutos que es exactamente lo que va a jugar en Oklahoma City Thunder un equipo joven que creo que redondea un mercado bastante interesante con un alero anotador y también organizador de juego como Gordon Hayward que va a ser líder de la segunda unidad y como ese interior muy importante por parte de Oklahoma City Thunder con la incorporación de Bismarck Villombo y para terminar chicos nos hemos despertado hoy con la noticia de que Kyle Lowry será nuevo jugador de Philadelphia 76 será una incorporación que a priori parece que no va a tener mucha importancia y que he entendido ahora sí que sí la salida de Patrick Beverley en el mercado de traspasos cuando ficharon a Buddy Hill pensaba realmente que Philadelphia era uno de los equipos campeones sin ningún tipo de duda y uno de los equipos ganadores del mercado de traspasos porque pensaba que no iban a realizar más movimientos y habían conseguido justo lo que necesitaban un tirador y un anotador todo en uno en un jugador como Buddy Hill que es posiblemente uno de los mejores triplistas con más volumen de toda la NBA en cuanto a tiro así que el movimiento era redondo el movimiento era espectacular y luego con la salida de Patrick Beverley me quedé un poco a cuadros porque no entendí cuál era la importancia que le estaban dando a ese puesto suplente de base y qué intentaban hacer con la incorporación de Cameron Payne pero con la pérdida de un jugador tan importante como Beverley claro teniendo en cuenta que el Kai Loury era agente libre que no iba a debutar con Chadrod Horner y que podía firmar por cualquier franquicia era una opción que estaba encima de la mesa pero no sabíamos con certeza si iba a firmar con el equipo de Joel Embiid hoy se hace oficial y hoy todo coge más sentido Filadelfia termina el mercado de traspasos con Buddy Hill y con Kai Loury creo que es un upgrade y creo que el equipo ha mejorado Kai Loury lo vuelvo a repetir en Miami cobrando 30 millones era un jugador que te tenías que ir tarde encima por el mínimo de veterano que es por lo que ha firmado con Filadelfia 76er me parece una auténtica ganga y sobre todo teniendo en cuenta que vas a ver su rol desde primera instancia va a ser un jugador para salir del banquillo un jugador que tenga sus 20 minutos por noche y aún así esta temporada está promediando 9 puntos y 5 asistencias también con 4 rebotes un jugador que siempre va a cumplir en la faceta defensiva y que puede ser un muy buen mentor de Tyrese Maxi aparte va a tener sus momentos en playoff asegurados tiene 38 años pero yo confío en que siga aportando en un equipo que necesita experiencia y que necesita sobre todo jugadores que hayan sido campeones para manejar en ciertos momentos situaciones complicadas de verdad pienso que la incorporación de Kai Loury a Filadelfia al final redondea un muy buen mercado y que los Sixers teniendo en cuenta que van a esperar a Joel Embiid para que llegue si o si sano a los playoff tienen una plantilla muy competitiva y sobre todo un equipo a tener muy en cuenta en una serie de 7 partidos chicos esto ha sido el vídeo de hoy hoy no estamos en nuestro setup pero como siempre me traigo mi micrófono traigo mi cámara y grabo todo lo que ocurre en la NBA y ayer tuvimos 3 fichajes y 3 incorporaciones que yo creo que son bastante importantes de 3 equipos que prevén luchar por el campeonato Spencer McGuidi llega a los Lakers me gusta mucho le doy un 8 de y medio sobre 10 Bismarck Villombo llega a Oklahoma viendo la necesidad del equipo y las opciones que había le doy un 7 de 10 y luego la incorporación de Kyle Lowry a Filadelfia me parece también un 8 de 10 creo que teniendo en cuenta los bases suplentes que había y lo que necesitaba el equipo en cuanto a experiencia en cuanto a jugador duro Kyle Lowry es una de las mejores opciones disponibles en el mercado dicho esto chicos como siempre dejar un like suscribiros y nos vemos mañana con muchísima más información y seguramente ya en mi casa un saludo chicos un saludo chicos